Llegó el momento para que te prepares para dejarlo todo y ayudar. El domingo 15 de febrero, vení a participar de la sexta Correcaminata Luces, a total beneficio de Cidelli. Tres kilómetros y medio en un circuito atractivo y apto para toda la familia, que harán de esta nueva misión una experiencia inolvidable. Playón Varese, 20 horas, encendé tu luz.